Mujer me traje de amor, de acaricies inceptual, de una inmensate de amar, que está atormentando constantemente el corazón. Usted me traje mi amor, en tu alma pueda encontrar, un alivio a tu dolor, se envaruga y no puede ayudar. Mi vida vive en la ciencia constantemente de la pasión, en mi amante corazón, creyó en el gusto encontrar, pero tu alma se siente indiferente para mi amor, mi más querida ilusión descontará. Toda mi tierra, toda la vida, antes de la noche mirar, de tus ojos de amor, dime mujer, si alguna vez, en tu alma poder encontrar, un alivio a mi pezal, haría todo por poder, de tu cariño conquistar. Si pudiera que dar la vida por ti, yo la daría sin vacilar, si no quieres acercar, las ternuras de mi amor, en silencio se quejé contigo al paseo, adorándote.